Cielo azul Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso Cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita Aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Música Un pintor pintó la rosa Con una flor de alelía Música Pero no hay pintor que pinte Los ojos de mi María Los ojos de mi María Música Un pintor pintó la rosa Y él me dio dos clavelitos Música Pero no hay pintor que pinte Los negros de tus ojitos Los negros de tus ojitos Música 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 Cielo azul Cielo nublado Cielo de mi pensamiento Música Música Soy el hombre más dichoso Cuando tú estás a mi lado Música Hasta el sueño se me quita Aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Música Seguimos, seguimos, seguimos con los queridos Y a esa familia Vamos a bailar, porque vamos a bailar Música 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 Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como la Charlie Que vuela de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Es corta pero larga Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al Sancho La viuda sola se queda Lo que pasó en Zacatán Lo más ustedes lo saben Ya muerto voy a llevarme Lo más Un puño de tierra Seguro que sí Echale bonito paisano Qué bonito la baila Pero ya para los padrinos también Wendy Nos vamos a Puebla Por mis tenis Yo tomo cuando me invitan Lo miento, soy muy sincero Más cuando me invita el profe Más cuando me invita el profe Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto, gusto, gusto y más gusto al cuerpo La vida pronto se acaba Lo que pasó en Mojone viejo Nomás la Charlie lo sabe Y a muerte voy a llevarme Lo más, un puño de tierra ¡Aplausos! ¡Ay, se aplaude! Gracias por los aplausos, los aplausos son para ustedes mi gente Para que siga usted bailando ¡Avanzamos! Y esa es la cumbia sabrosa Rico para vos Olvídame si puede Ya que para te es lo mismo Mi amor, tú ya lo tienes Es al más profundo mismo Olvídame si puede Quiero mandarte un recado Mi amor, tú ya lo tienes Y no me lo has entregado Olvídame si puede Ya que para te es lo mismo Mi amor, tú ya lo tienes Es al más profundo mismo Olvídame si puede Quiero mandarte un recado Mi amor, tú ya lo tienes Y no me lo has entregado ¡Avanzamos! 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 Olvídame si puede Ya que para te es lo mismo Mi amor, tú ya lo tienes Hasta el más profundo mismo Olvídame si puede Quiero mandarte un recado Mi amor, tú ya lo tienes Y no me lo has entregado La música Olvídame si puede Ya que para te es lo mismo Mi amor, tú ya lo tienes Estás al más profundo mismo Olvídame si puede Olvídame si puede Quiero mandarte un recado Mi amor, tú ya lo tienes Y no me lo has entregado A vivir, a vivir Eso Goza, goza, goza Sabrosito, sabrosito Melodía para bailar Gozar de esa bonita tarde de fiesta Y así suena bonito y sabroso Chico Miguel Y su sensación Musical, musical Y se pusieron a bailar, se pusieron a bursar Aquí la gran familia de la costal de Chico y Oaxaca Sen bienvenidos y bienvenidas Sabrosito, sabrosito No bonito se baila, no te moza Hey, 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 hey Y él se mueva, y él se mueva, y él se mueva Pero bueno Movimiento quieto ¿Y a sucio en el barítono? ¡Dégui! Alonso 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 Sabor 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 Y moviendo el cuerpecito, moviendo el cuerpo Me gustó esa baila allá en mogolle viejo Buen sabor, buen sabor, buen sabor Y arriba, mi gente, lo fatal, mi chico de Oaxaca Eso Se va a aplaudir Se va a aplaudir Amable familia, qué bonito lo están bailando Qué bonito lo están disfrutando Especialmente para todos ustedes, para todos los... Sigue bailando, sigue disfrutando Música Música Deja limpiar mi camino, sigue tú por tu saldero Música Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Busca nuestro cariño, porque yo ya no te quiero Música Vienes a que te perdonen, fieles con tus imprudencias Música Pero si soy de vergüenza Música Música Pelea por su cachucha Pelea por su cachucha Pensas en mejorarte Por los amores de un rico Música Que feliz Que feliz se la pasaste Con tu nuevo cariño Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Música Chiquitita Chiquitita Como su bro chaparrita Música Música Y en esa que te perdonen, fieles con tus imprudencias Música Música No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre No soy rico Pero si soy de vergüenza Música Para Charlie Música Música Que feliz Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariño Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Música 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 Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque era joven que amaba los tiempos Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar el humo que dejó amor Y yo quisiera formarle un chamaco Y detenerle su menstruación Chiquita Seguro que sí ¡Es lo, valiente! ¡Váganme, Dani! ¡Váganme, Dani! Como a las once se embarca la lumpe Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación Y siguen, siguen los corridos Especialmente para la familia que está bailando ¡Es lo, valiente! Música Es bella ¡Ale, Diego! Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Pues ella la desalimó Ella lloraba Otro día por la mañana Otro día por la mañana Le da un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba papá Mentiración, no le ruego Ese tiempo ya se acabó Se fue Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, mi gente Bailadora Siga gozando, sabroso Es una jubia Sigo enamorado Ture, ture, ture Negra Tomasa Estoy ilusionado Ahora Más que nunca Esa, esa Mi negra linda Que a ti Me volvía loco Ahora Otra caricia Me está volviendo loco Loco Súper, 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 súper loco Me está volviendo loco, loco, loco Súper, 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 loco Y gózalo, bonito Sabroso Sabroso Pero Esa negra linda Esa negra linda Llena de sabor Llena de sabor Esa negra linda Esa negra linda Llena de sabor Llena de sabor Ah, 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 ah Me está volviendo loco, loco, loco Súper, 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 súper loco Me está volviendo loco, loco, loco Súper, 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 súper loco Me está volviendo loco, loco, loco Súper, 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 súper loco Me está volviendo loco, loco, loco Súper, 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 súper loco Esa negra lindesa, esa negra lindesa Llena de sabor, llena de sabor Esa negra lindesa, esa negra lindesa Llena de sabor, llena de sabor Me está volviendo loco, loco, loco Me está volviendo loco, loco, loco Súper, 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 súper loco Esa negra linda está, esa negra linda está Llena de sabor, llena de sabor Esa negra linda está, esa negra linda está Llena de sabor, llena de sabor ¡Venga! Hay que bailar Esa negra linda está, esa negra linda está Llena de sabor, llena de sabor Esa negra linda está, esa negra linda está Llena de sabor, llena de sabor ¡Ay! 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 ¡ Y así se baila aquí en el ocultal de Gichicobi, Oaxaca A gozar Y donde están mis alpaneros Y como suena el barítono Y ella lo baila así Y ella lo baila así Júremelo, júremelo Júremelo, júremelo Y arriba las mujeres, arriba las mujeres La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba ¡Eso! Se ve ese ánimo, esa alegría en esa noche Y arriba las mujeres Arriba las mujeres, arriba las mujeres No vinieron compadre, nomás una de Zacatal Y arriba los hombres, el chibledo de los hombres Vamos a ver compadre, ¿quién manda aquí en Ocotal? Si los hombres o las mujeres Vamos a ver El grito de las mujeres Oye compadre, otra oportunidad, otra nomás El grito de las mujeres Oye compadre, no hay compadre A mí se me hace que aquí mandan los hombres A ver mis amigos los hombres El chibledo de los hombres Oye compadre, sí Son los que mandan en Ocotal y a mí me habían dicho que mandaban las mujeres Lo que pasa es que le tienen miedo al marido Chicas solteras Chicas solteras No hay compadre No hay, no hay A ver dónde están las tóxicas Tampoco compadre Una nomás El grito de las mujeres No compadre, nomás la de Zacatal El chibledo de los hombres Le tienen miedo a la mujer Y la mujer le tiene miedo al marido Seguro de que salieron de casa le dieron Cuidado, gritas Cuidado, levanta la mano porque ¡Eso! ¡Eso! Sabón, sabor, sabor ¡Eso! ¡Eso! Pero mira como baila, mira como goza Y arriba las festejadas ¡Eso! De arriba los padrinos Y los papás de las festejadas ¡Eso! De arriba los padrinos Y el pastel de cristiano Y el pastel de graciano ¡Eso! ¡Qué bonita la baila fatal! ¡Y esto se la fiende! ¡Esta noche, noche hermosa, noche bonita! ¡Rupio! ¡Sabroso! ¡Rico! ¡Suado! ¡Esa negra lindesa! ¡Esa negra lindesa! ¡Llena de sabor! ¡Llena de sabor! ¡Esa negra lindesa! ¡Esa negra lindesa! ¡Llena de sabor! ¡Llena de sabor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y los aplausos! Para el señor Raúl, mi esposa, María Elena Te lloré por ti, te lloré de tricensa Desde que me dejaste Mucho lloré por ti, ni te he extrañado Desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tricensa Desde que me dejaste Mucho lloré por ti, ni te he extrañado Desde que te marchaste Música Ya te arrepentíse Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentíse Y me vienes buscando Yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentíse Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentíse Y me vienes buscando Y me vienes buscando Yo ya me olvidé de ti Que bonito se baila Ya para los padrinos Gózalo Música Ahora ya me buscan A cada rato me llaman No dejes sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia No vuelvas a molestarme Ahora ya me buscan A cada rato me llaman No dejes sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Música Música Y así se baila aquí Ahí viene el burro compadre Música ¿Cómo estamos mi gente? Música Manos arriba Porque se está grabando Se está grabando en vivo Eso Mi gente bonita Aquí de Locotal Y seguimos Seguimos bailando Seguimos gozando Música Para ti Vámonos bailando Dice Suelta Suelta la bonito Eso Uy 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 Zapatene bonito Zapatene bonito Sensación Sensación Musical Música Música Gózalo, gózalo Al otoño Charly Para los papás De la festejada Eso Música Zapatella lo bonito Y arriba a los padrinos Arriba a los padrinos Música Música Para Melanie Marachal Música 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 Y arriba Sacatal También lo baila Sacatal Sacatal Cómo lo baila Eso Música Música De familia Andrés Música De familia Bartolo Música Zapatella lo bonito Música 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 Y goza Música 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 La boda la celebraban en la selva del coyote La boda la celebraban en la selva del coyote Estaban los guajolotes, cantando bien en su ciote Estaba bien borrachote, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, cantándole su vidote Hoy se casó el gui de la coche Con una raca famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa Arriba mi gente, arriba mi gente Eso, que se sienta, que se sienta el ritmo ¡Qué bonito lo baila! El Ojo Talguichico Ya estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Ya estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un lampado, rodado pero comprado, comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero, y hasta se quitó el sombrero Y dijo a sus compañeros Hoy se casó el gui de la coche Con una raca famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa Y así lo bailan los padres de la festejada ¡Vámonos! ¡Qué bonito la baila, señor Ramiro! Como no los invitaron varios, estaban muy, muy no Como no los invitaron varios, estaban muy, muy no Abajo en un patecito, avión no corre camino Arriba de la piedrota, estaban unas huilotas Estaban unas huilotas, chingándose una grandota ¿Y hace cansado? Hoy se casó el gui de la coche Con una raca famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa ¡Zapatilla los bonitos! ¡Zapatadito! ¡Zapatadito! ¡Se baila bonito! ¡Familia bailadora aquí en Ocotal! ¡Se pusieron a bailar! ¡Eso! 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 ¡Fusica! ¡Bismeta! ¡A la levo! ¡Eso es la vía de San Juan y Chicon! ¡Gózalo, gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo! Y arriba lo baila el Zacatal, ¡Esto! Y Mogoñe Viejo, también lo está bailando, compadre Y el zarzán, ¡Hala! Echale, profe, Antonio Y arriba los padrinos Y arriba los padres de la festejada, ¡Esto! ¡Gózalo! ¡Qué bonito se baila, qué bonito se goza! Y los aplausos ¿Dónde están los aplausos mi gente bailadora? ¡Gózalo! 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 ¡Gózalo!